La Guardia Civil esclarece el secuestro de una persona cometido en la localidad de Santa Olalla, Toledo. La víctima fue abordada, el pasado 21 de noviembre, cuando regresaba a su domicilio e introducido en un vehículo. Los tres secuestradores, ahora detenidos, habían exigido a la familia el pago de un rescate para la liberación del rehén. Se trata de unos peligrosos delincuentes conocidos en la zona por la extrema violencia de sus acciones y con antecedentes por posesión de armas de fuego y tráfico de drogas. La Guardia Civil ha liberado, en buen estado de salud, a un joven vecino de la localidad de Santa Olalla, Toledo, que permaneció más de 20 horas secuestrado, en penosas condiciones en el interior del cuarto de baño de un local abandonado, sin luz ni calefacción, atado de pies y manos, con los ojos vendados y amordazado. El joven fue asaltado e introducido en un vehículo en las inmediaciones de su domicilio el pasado 21 de noviembre. Los secuestradores le taparon los ojos y abandonaron rápidamente la localidad. Poco después, los miembros de este grupo criminal, se pusieron en contacto con la familia del joven para extorsionarles y exigirles un primer pago de 45.000 euros a cambio de su liberación. La familia fue amenazada con acabar con la vida del rehén en caso de ser alertadas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tras varias horas en las que el secuestrado fue cambiado de lugar de cautiverio en diversas ocasiones y, pese a las medidas de seguridad que empleaban en sus desplazamientos, a las comprobaciones y vigilancias para evitar ser detectados y a contar, los integrantes de la banda, con conocimientos técnicos que dificultaban aún más su identificación y localización, los investigadores averiguaron que se encontraba retenido en algún lugar entre las localidades de Santa Olalla y el Casar de Escalona, ambas pertenecientes a la provincia de Toledo. Ante el amplio dispositivo policial formado por unidades de la Guardia Civil especializadas en secuestros, los autores liberaron a la víctima antes de realizar el pago de su rescate. Posteriormente se procedió a la detención de tres individuos, dos de ellos españoles y uno de nacionalidad rumana, por su supuesta implicación en el rapto. También se realizaron cuatro registros en los que se intervinieron armas de fuego y sustancias estupefacientes, además de los vehículos empleados para la comisión del secuestro. Los autores son conocidos en la zona por la extrema violencia de sus acciones y cuentan con antecedentes penales por posesión de armas de fuego y tráfico de drogas. La víctima, que fue trasladada al centro de salud, no presentaba más lesiones que las provocadas en las muñecas y en las piernas por las ataduras. Se encontraba bastante aturdida debido a la vivencia sufrida. Las actuaciones policiales han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrijos, Toledo, y llevadas a cabo por el Equipo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos, Toledo. Además han contado con el apoyo de otras unidades de la Guardia Civil especializadas en la detención de peligrosos criminales.